En los civiles nos hacemos llamar a la Alianza Sustentable de Chihuahua. Somos Cooperación Ecológica, ISBIAC, grupos estudiantiles. Venimos a presentar la iniciativa de ley que está mal hecha desde el año pasado. Esta ley dice que nada más los computadores están prohibidos y las bolsas de un solo uso sean biodegradables. La consecuencia es que estos plásticos no se desintegran del todo. Y las alternativas que queremos tomar es usar otros tipos, ya sea bolsas de tela, bolsas de nylon. Y que se prohíban en su totalidad los popotes porque los restaurantes los usan todavía y no se les aplica una multa. Así para que se les aplique una multa a todos los comercios que vendan estos productos. ¿Es la iniciativa de que va a presentar el diputado Benjamín Carrera? Así es. ¿Han estado trabajando con él? Sí, hemos estado trabajando con él. Hemos hecho foros aquí en Chihuahua, en Parral, en Ciudad Juárez y en Delicias. Para que sea una legislación rural, inclusiva y que los ciudadanos participen. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de los pañales que son de plástico también y tardan más en deshacerse? Hay maneras de que se vuelva a reutilizar. Lo hablamos en Economía Circular en muchos de los foros. Muchas gracias.